Muy buenos días. Hoy, martes 10 de enero, martes primero del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Marco, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él, y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Una primera cosa que vemos acá es que Jesucristo en su prédica evidentemente no sigue la tradición de los fariseos, de los legistas, de los doctores de la ley. Pero no porque sea un rebelde que no se quiere someter, sino porque él tiene una experiencia de Dios personal. Nosotros hemos recibido una instrucción que es muy académica y si queremos profundizar nuestra fe, tomamos cursos de Biblia, de distintas cosas, ministros, catequistas, en fin, pero son cursos. Todo eso es académico. Y nos falta muchas veces la fuerza de la experiencia personal. He conocido gente que ha tenido una experiencia fuerte con Dios y que es impresionante como hablan de Dios, de su amor, de su poder, de su misericordia, y tienen un conocimiento que va más allá de la propia Escritura. Incluso diciendo cosas de la Escritura, las dicen de tal forma que son vida en ellos. Y es porque han tenido esta experiencia de Dios en sus vidas. El mundo hoy lo que necesita es gente que tenga esta experiencia de Dios y que sean testigos no por la universidad o por los cursos en la parroquia, sino que testigos por la vida parroquial. En mi caso personal, yo les he dicho en otras oportunidades, yo estudié poca teología. Estudié algo de filosofía y estudié muy poca teología en la universidad, porque entré a la universidad y a los tres años estaba ordenado a presbítero y de inmediato salí a evangelizar. Pero el conocimiento que la Iglesia me ha dado en mi experiencia de vida eclesial, con los sacramentos, con la Escritura, en una comunidad de vida, es un conocimiento de Dios que yo llamo la auténtica teología. De Zeus, que es Dios, y Logos, conocimiento. La auténtica teología no la aprendes en la Escritura. La auténtica teología no la aprendes en la universidad ni la aprendes en cursitos bíblicos. La aprendes en la Escritura, viviendo la Escritura, en la comunidad, en la parroquia. Por eso es tan importante recuperar rápidamente nuestra vida eclesial, dejar de ser solamente católicos de misa dominguera y menos de misa por internet, y empezar a vivir en una comunidad cristiana en la parroquia. Eso es lo que el catecumenado pretende y otras realidades nuevas del concilio. El problema es que en muchas partes pasa como con los fariseos acá, que se escandalizaban de la forma en que Cristo predicaba. Y no lo aceptaban. En cambio, la gente quedaba maravillada porque decía una nueva doctrina. No es que sea una nueva doctrina. Es una nueva forma de entender la doctrina a partir de la experiencia. Pero de una experiencia, no una experiencia cualquiera, una experiencia de Dios en tu vida. Después de haberte abierto a la acción de Dios, Jesucristo como hombre tuvo que aprender a hacerlo. No porque haya sido Dios, no tuvo que aprender. ¿Y quiénes le enseñaron? Su padre y su madre. Le enseñaron a abrirse a la voluntad de Dios, hasta el punto que cuando fue a hacer su bat mitzvah, que equivale a la confirmación, más o menos 10, 12 años, él se quedó en el templo hablando con los maestros de la ley. Y los maestros quedaban admirados de la sabiduría que tenía. Porque lo habían educado en la fe, hasta el punto de haber descubierto quién era su padre y de estar en la casa de su padre, hablando de las cosas de su padre. A partir de ese momento, Jesucristo va creciendo, dice la Escritura, en estatura y sabiduría. Hay una palabra, no me acuerdo si es del Evangelio o de alguna parte de la Escritura, que dice, ya no tendrá que leccionar el hermano a su hermano, porque el Espíritu Santo será quien nos instruya. Y Jesucristo decía, yo les enviaré el Espíritu Santo, que los llevará hasta la verdad completa. Fíjense entonces qué importancia dejarse tocar por este Espíritu, que ya tenemos por el bautismo, para que Él haga en nosotros todo lo necesario para que podamos ser verdaderamente hijos de Dios, uno con nuestro Padre en Jesucristo. El que tenga oídos para oírte, oiga.